de sus territorios durante 2020 en Colombia, así lo reveló la Defensoría del Pueblo en un reciente informe. La cifra para Antioquia supera las 2.000 denuncias, lo que significa, según defensores de derechos humanos, que la criminalidad no se detuvo durante la pandemia. Según la Defensoría del Pueblo, el año anterior fueron 2.328 personas de 788 núcleos familiares las que resultaron afectadas en Antioquia por la criminalidad. Y nosotros, basados en un informe que tenemos de Ocha, hemos entendido que las cifras son mucho mayores a estas. En estas cifras evidenciamos, en las cifras de Ocha, evidenciamos que son más de 5.000 personas las que han sido objeto de desplazamiento y de confinamiento. Los lugares más afectados, según la Defensoría, son Ituango, Urrao, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Medellín, donde según los defensores de derechos humanos hay un subregistro, pues aseguran que 1.508 personas fueron víctimas de desplazamiento intraurbano. Demuestra que los actores armados no estuvieron en pandemia, estuvieron delinquiendo, estuvieron amenazando, asesinando, desplazando, desterrando, más que todo en el Bajo Cauca, en Ituango, donde se presenta la mayor situación de violación de derechos humanos. Lo preocupante, según la Defensoría, es que las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos, pues sostienen que hay retrasos en la atención y que el confinamiento ha aumentado el riesgo.